Hola corazones A ver, sé que os tenía permitidos un tutorial pero no he podido subirlo porque como veis, otro cambio de ubicación empecé en la habitación, luego me trasladé al balcón, pero ahora en invierno hace mucho frío en el balcón me entra frío por todo el lado y bueno, aquí me tenéis en el comedor en un escritorio que tengo cuando esté un poco más ordenado ya os lo enseñaré si queréis bueno, pues me han nominado Beita Morenita en el canal de Artualízate en el grupo de Artualízate a que conteste unas preguntas que le formularon a la administradora a Tamara y ha ido nominando Tamara y Tamara, pues, bueno, y las demás pues han ido nominando a su vez y yo cuando termine el vídeo también tendré que nominar pues bueno, voy que si no el vídeo hay bastantes preguntas y el vídeo se va a hacer muy largo primera pregunta ¿por qué creaste el canal de YouTube? a ver, este es el segundo canal el primer canal lo creé pues porque ponerme delante de una cámara yo soy muy parlante en China normalmente pero el ponerme delante de una cámara era... se me hacía un mundo y fue en el momento en el que yo estaba muy mala y me lo hice como reto personal y así como desafiarme a mí misma y este segundo canal pues lo... ya que el otro, bueno, tuve algunos problemas y eso y lo deja aparcado y ahora ya ni me apetece verlo está por ahí me parece que es en Ki-BCN o Encarni-BCN algo así es y este... perdón que ando con la alergia y un poco rofeadilla este en el que lo veis pues es el rincón de Encarni y bueno pues nada es eso el primero primero que hice fue un reto personal a que se me quitara un poco la timidez y todo eso y aparte estaba metido en otros hallos la segunda pregunta si tendrías más hijos bueno primero tendría que tener alguno porque de momento no tengo hijos me encantaría poder tener hijos en general pero ya veremos las circunstancias y adoptar como comentaba Tamara tiene que haber de todo yo soy de las que adoptar como que no porque vale muy caro y nuestra economía no está para eso entonces si puedo tener yo pues genial mi marido en eso coincide conmigo si puedo tener si podemos tener hijos nos parecerá fantástico maravilloso y si no pues que se le va a hacer como estoy con la garganta por dios bueno tercera donde me gustaría perderme mi perderme un momento chicas vuelvo he regresado a ver que donde me gustaría perderme yo siempre digo a mi familia amigos y demás a mi si me buscáis buscadme por zona de playa mira montaña bichos y demás como que no así que si me y contra más al sur mejor aparte de que vengo de familia andaluza no sé si lo habré dicho si no lo digo ahora mi abuela es andaluza es de almería y el sur tira el sur tira mucho mucho yo estaba varias veces en almería y me encanta aunque hay barcelona hay la gargantita barcelona es mi barcelona pero almería es ahí mi madre y yo nos pasa que tenemos ahí como una división entre almería y barcelona a ver que color del agua se me había quedado la chuleta por ahí otra pregunta que tipo de pareja me gusta me gusta guapo o cariñoso bueno en mi caso yo hubiera valorado más cariñoso pero para mi es las dos cosas guapo y cariñoso a lo mejor otra persona piensa diferente pero para mi mi marido es guapo y es muy cariñoso es muy cariñoso así que para mi lo tengo todo a ver mi comida favorita bueno me gustaba mucho de chica las lentejas y todo eso lo que pasa que ahora no sé que puñeta me pasa en el estómago que me resultan muy pesadas aunque me siguen gustando a lo mejor algún día en verano hago alguna ensalada de lentejas y así es más suavecito y que conste que no le he hecho cerdo le he hecho pollo y otras cosas pero no sé la semilla en sí a lo mejor comiendo menos cantidad una poquita una ensalada no lo sé lo tendré que probar a ver si solo en la semilla o en la forma de cocinarla lo único que no me gusta de semilla es la judía hay en un plato bueno dos platos únicamente que soporto la judía es un potaje que hace mi abuela antes lo hacía solo para Semana Santa y ahora nos hemos adelantado casi un mes porque encontramos en la frutería Hinojo y hace un potaje de Hinojo espectacular espectacular y y en otra cosa que me gusta la judía es el arroz empedrado no sé si lo conocéis a lo mejor también es muy típico de allí por la parte de Almería y eso y por los demás pues no sé me gustan las migas eso sí de harina de sémola me gusta el arroz me gusta la pasta la sopa ¿sabes? chini chini regular pero bueno que ahora me ha funcionado a los purés para intentar comer un poquillo más de verdura porque la verdura yo llevamos muy bien y entonces me ha aficionado a los purés me comía regañadientes las patatas con judía y ahora las hago purés y me las como más a gusto y bueno así con calabaza que la calabaza tampoco me gusta y cosas así pero bueno favorito favorito yo qué sé antes de pequeña hubiera contestado canelones ahora no sé no sé un poco variado a ver ¿qué haría si llegara a 100.000 suscriptores? no sé la verdad a lo mejor celebrar una fiesta yo qué sé con todos los suscriptores decirlos venimos para Barcelona y celebramos una fiesta no sé no me lo he planteado la verdad que en este nuevo canal en el otro canal no llegué ni a 100 suscriptores creo que no no sé porque ahora como han bajado porque claro hace mucho tiempo que no está activo y ha bajado muchísimo los suscriptores no sé si llega a 100 suscriptores y en este nuevo pues de momento la verdad no sé si tengo 10 suscriptores por ahí como mucho ¿eh? no empecé con 4 3 amigas y mi marido y ahora sí tengo algunos más pero vamos tampoco así que no sé qué haría creo que me falta mucho camino todavía para los 100.000 a ver la siguiente ¿qué me gusta? ¿cine o fútbol? prefiero el fútbol hay el fútbol el cine el fútbol como que no mucho a ver alguna cosa así especial como una final de copas del del Barça o o de Champions lo veo o también si llega a España para para el mundial llega a semifinales y eso a lo mejor sí los veo pero vamos prefiero una buena peli a ver ¿y tipo de peli de terror o comedia? comedia el terror he visto películas de terror terror sí sí y me he visto ciclos de terror como Freddy Krueger y todo eso he tenido mis épocas pero ya no después la vida te da muchos palos muchas cosas personales y terminas pasando y diciendo prefiero reír que estará ahí asustada todo el rato y también el anime anime en general bueno anime dibujos animados todo eso también me encanta mi chifla y tengo un marido que también es tan niño como yo así que a ver otra pregunta ¿a quién sigues en YouTube? si tengo que decir a todas las youtubers que sigo nos quedamos aquí ya nos quedamos aquí de charleta toda hasta que ya el verano y acabamos de entrar en la primavera pues no sé es que sigo a muchísima gente ahora más que nada pues de manualidades sí antes seguía más gente del mundo de maquillaje ahora en la nueva andadura pues no sigo a nadie de maquillaje bueno sí alguna pero pocas alguna porque me gusten ellas en sí como son o tal pero no 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 tanto y que si me gustaría colaborar con alguna youtuber bueno no me importaría tengo alguna Fimiki por ejemplo me ha venido una a la cabeza Fimiki es una chica muy agradable o si no algo así también es es una es una son unos amores y a ver es que me gustaría saber todas las cosas que ellas saben hacer y vamos y ya colaborar con alguna de ellas he dicho dos así al azar Tamara también me encantaría colaborar con ella aunque ya ya intento colaborar en todo lo que puedo y si no la pruebas este vídeo en todo lo que puedo en el grupo y bueno pues esta era la última pregunta y ahora tengo que nominar a alguien y ahora es cuando las demás se ponen a temblar a ver a ver a ver que nomine yo a alguien es que no sé si estará repetida pero a mí me gustaría nominar porque es es una una niña súper adorable y si está nominada a decirme lo que nomino a otra es Isa Rejón es un besito desde aquí Isa es un amor de niña y vamos quiero saber un poquito más de ella así que nada ya os dejo hasta aquí hoy es cortito el vídeo muchos besazos y cuidaros